Si es amor, viene medio preso, si es amor, se nota nada más, que esta noche, se pone Es amor, viene tambien, se pone en paz Porque esta mamá me voy a estar tirada en un bar Entonces pasame esa botella Que no quiero morir a comprar Porque esta amor Esta noche se muere negra Entonces pasame esa botella Que yo nunca voy a besar Porque tú te vienes conmigo quizás mañana Cuando te vayas por la mañana No le doy nada O quizás ya no hay de tu mirada Tú ya no hubo una excusa Si el cielo a ti te gusta La mamá me da parte tuya Yo no te quiero confusa Ahora yo estoy en tu mirada Te juro tu ser y la fama Bebé, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora yo estoy en tu mirada Te juro tu ser y la fama Ahora yo estoy en tu mirada Te juro tu ser y la fama Porque esta amor Porque esta mamá me voy a estar tirada en un bar Entonces pasame esa botella Que no quiero morir a comprar Porque esta amor Esta noche se muere negra Entonces pasame esa botella Que no quiero morir a comprar Yo este mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día La crezada son ¿Quién lo diría? Si te te escuchas en el bar Que ironía, que disfrutaría De la que quiera mi cama vacía Que no quiero morir a comprar De la que quiera mi cama vacía Que no quiero morir a comprar ¡Sí! El novenido ¡Oh! 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 ¡